¡Por la verdad murió Cristo! Ahí se oye un canto en la madrugada, encenado en la lejanía, entre notas de un acordeón. Versos que me parten el alma, han llegado hasta una ventana, expresando una gran pasión. Y si eres de buen corazón, algo sientes en esta noche, por la causa que ya conoces, dime si no tengo razón. De andar de solas de la noche, con el alma en un acordeón, un despide en el corazón, y todavía no me correspondes. Ay, negra, tenme con pasión, o se acaba la vida de un hombre. Ay, negra, tenme con pasión, o se acaba la vida de un hombre. Ay, negra, tenme con pasión. A tu pueblo voy a traer a mi compadre Sergio Maya, lo mismo a Máximo Móvil, que ellos deben de comprender, que como un hombre se enamora, ay, el mundo no tiene fin. Por favor, les voy a pedir, que me le canten tres canciones, a la que me hace morir, porque nosotros somos hombres, que el amor nos hace sufrir. Porque somos muy querendones, somos de buenos corazones, la verdad se puede decir, y si no te apiadas de mí, se acaba la vida de un hombre. ¡Fíjense! Dame vida, dame salud Pero de malo resuelvo yo Sin meterme con ninguno Ay, muchos me criticarán Pensarán que soy un perdido Dominado por el cor Pero es que el amor es amor Y es el que puede dominar A un hombre de buen corazón Y Dios me destiene razón No es producto de cobardía Solamente es una pasión Que a cualquiera le pasaría Y si tú me niegas tu amor ¿Qué será de la vida mía? Confundido me quedaría Deambulando en esta región Ay, negra, tenme con presión Que se acaba, Dios me desvía Ay, negra, tenme con presión Que se acaba, Dios me desvía Ay, negra, tenme con presión Ay, negra, tenme con presión Que se acaba, Dios me desvía Que se acaba, Dios me desvía Ay, negra, tenme con presión Ay, negra, tenme con presión Ay, negra, tenme con presión Que se acaba, Dios me desvía Eso, guancho Si usted sabe, compadre No me eches la culpa a mí Me preocupa toda hora Me preocupa toda hora Lo pienso de tarde en tarde Es que a mí me duele acabarme Porque queda mi gente sola Y es que a mí me duele acabarme Porque queda mi gente sola Y es que me atrevo a apostar Y es que me atrevo a apostar Y esto lo juro por Dios De que nadie les va a cantar Ay, como les canto yo Y es que a mí me duele acabarme Porque queda mi gente sola Y eso lo juro por Dios No hablo por no dejar Que hay muchos que cantan más Pero nunca como yo Sé que hay muchos que cantan más Pero nunca como yo Hoy me sirven de alegría Hoy me sirven de alegría Con palabras muy sencillas Y que viva Barranquilla Y toda la gente mía Que he dicho Gracias, muchas gracias ¡Gracias!